Bueno, uno, dos, tres, diez, ocho, cuatro. Bueno, ahí andamos. Gracias, aquí andamos en Radio Soul Jazz con Roberto Veloz de los Warrior Sons. Gracias, primeramente, por esta rica sesión que nos acabas de regalar. De verdad, no hombre, yo quería casi todas puló, puló, la venta está muy chida, ¿no? Preséntate hermanito, ¿cómo te llamas? ¿Por qué Roberto Veloz? Explícanos tantito, un poco. Bueno, mi nombre es Roberto Veloz y mi nombre es electores, exactamente el mismo, porque no tengo demasiado ingenio, no, pues no sé, no se me ocurrió nada bueno y en ese momento dije, pues es mi nombre, mi apellido es Veloz, no es, es, no, es como que una, mi nombre, mi nombre se volvió mi apodo y mi apodo es mi mismo nombre, entonces es lo mismo, entonces simplemente es Roberto Veloz porque así me llamo. ¿Por qué tu amor por el vinil? Porque veo que tú traes vinil, solo tocas vinil y tocas de todo, pero ¿por qué te enfocas un poco más con el vinil? Bueno, en sí yo creo que empecé como todos, ¿no? Este, recuerdo que en algún momento pues ni siquiera me gustaba el reggae o, bueno, sí lo conocía, pero no era algo que me apasionara, desde que yo recuerdo me gustaba, me gustaba el rock, me gustaba el metal, o sea, ni siquiera fue muy fortuito cómo fue pasando, cómo me gustó el reggae porque sí recuerdo que en algún punto llegué a ir al Chopo, en ese punto me acuerdo mucho de que fui a buscar discos de metal, no iba ni siquiera a buscarnos reggae, pasé enfrente del puesto de Javi, me acuerdo del buen Javi Ras, que ni siquiera somos amigos ni nada, digo el buen Javi Ras pero yo no lo conozco, pero bueno, yo pasé por su puesto y en ese momento escuché y me acuerdo a Rootsky Fidelity, si no mal recuerdo, fue el primer disco que escuché y eso fue lo que yo me dije, eso qué chingados es, porque tú siempre te acostumbras a escuchar el reggae que es los pericos, Bob Marley, lo mainstream, y nunca ves otras cosas porque tú no te clavas en otras cosas, entonces yo pasé y escuché eso y dije, eso no suena ni a los pericos ni a Bob Marley, sin de meditar nada, pero sonaban muy diferente, muy viejo y la música vieja siempre suena riquísima. Y lo del vinil pues es como, me gusta lo análogo, me gusta cuando tocas, es chido que tú estés tocando, que estés moviendo algo y que estés apretando algo, digo también toco igual con un controlador, toco con CDs, toco con lo que sea y así empecé como todos, solo toco con viniles porque hago una mala comparación o tal vez muy tonta, pero para mí es como jugar videojuegos en un celular o en un Playstation, obviamente en un celular si los juegas y se pueden jugar, pero no es la misma sensación que te va a ofrecer una consola que está dedicada a eso, apretando botones, sintiendo las palancas, que está dedicada a esto y esto solo está dedicado a esto y esto está dedicado a un chingo de cosas, entonces también está chido tocar con lo que ustedes quieran tocar, pero a mí me gusta tocar con esto. ¿Y cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó o cómo fue la cosquillita de decir quiero porque no te gustaba? Bueno, lo de aprender a tocar pues ya tengo rato, en algún momento me ha acompañado desde hace como 10 años, tenía un par de repros que tocaban CDs, empecé con unos carnalitos, cosas, que bueno, después de que yo fui al Chopo, encontré Roots High Fidelity y dije, bueno suena bien pero era solo música, eran los músicos, estaba muy bueno, yo dije seguramente esto con voz ha de ser otra cosa, llegué a ir a San Juan, al Tianguis de San Juan, llegué buscando, yo dije oye tienes esto, pero yo no sé qué es, pero lo quiero con voz, esta música la quiero con voz, en eso conozco a mi carnal Ashanti de los Mystic Revelations y en eso empiezo a coleccionar música pero de toda, yo no sabía que era Roots, yo no sabía que era Digital, yo no sabía que era nada, yo decía, venga, esa música está buena, me gustaba, me gustaba y coleccionaba de todo. Y entonces cuando me empieza a gustar tocar, yo tocaba ya los CDs, sabía usar los repros, más o menos, nunca los he sabido usar bien, no soy, no soy como dicen ahorita DJ porque yo no empato, solo soy un selector, pero digo en algún punto cuando empecé a conocer el mundo de los viniles, fue, fue más que nada, no lo sé, este, en algún punto llegué a escuchar a alguien tocar, como todas las influencias, escuché tocar a mucha, mucha banda tocando con viniles y dije, wow, no, es, me recordó y dije, yo quiero, yo quiero hacer eso, ahora a primera vista y lo más chistoso es que yo me estoy quejando ahorita de, de esto, del mundo digital y yo cuando compré mi primera tornamesa, no sabía ni siquiera, no sabía ni siquiera, este, calibrar esto, no sabía qué chingados era el astincalki, no sabían que era nada de la tornamesa y pues un chingo, es que puedes meterte a YouTube y puedes aprender con los tutoriales, puta, puedes construir hasta una pinche casa si te metes a tutoriales y si eres dedicado, entonces pues yo compré la tornamesa sin saber nada, la abrí y dije, y esta madre, ¿dónde va? y pues muchos tutoriales. No, pues mis respetos, eh, porque muchos dicen que es difícil tocar en una tornamesa, ¿no? y más empatar también, ¿no? y es otro nivel también, pero pláticame tú, ¿cómo escoges tu música? ¿en qué te basas? ¿cuáles son tus ritmos así? ¿qué dices? ¿cuál es tu ocupación por eso cuando lo escuchas? dices, yo lo quiero proyectar a los demás. Bueno, a mí me gusta toda la música, me gusta el reggae en todos sus, ahorita que ya sé cuáles son sus subgéneros, yo no sé todos sus subgéneros, pero igual a mí me gustan todos, me gusta. Sí, y eso pues solo lo vas aprendiendo pues conforme vas escuchando, ¿no? pero bueno, me gusta el dancehall, me gusta el dub, me gusta el digital, el conscious, todo el reggae me gusta, todo el reggae me apasiona, pero lo que más me gusta obviamente es el roots, ese sonido te digo como siempre, desde que me gustaba el metal siempre me gustó lo viejo, me gustaba 60, 70, como que la música de cuando yo no había nacido siempre ha sido algo que me apasiona y pues esto, el roots es de los 70, sí estoy viejo pero todavía no había nacido y me gusta, me gusta, entonces me dedico ahorita más o menos a los 70 porque no se puede ser tan, tan preciso, ¿no? no sé, los heptons pues estamos hablando ya finales de los 70 pero pues no son los 70, pero sí trato de dedicarme a los 70 pues porque es el, es ese sonido que me gusta, pero me encanta el rock teddy, me gusta el reggae, me gusta lo más moderno, amo mucho a, a este, a Lenturlop, puta yo podría escuchar a Lenturlop todo el pinche día y no tiene nada que ver con los 70 y yo creo que muchos de los que estamos aquí, pues toda la música está chida, pero creo que es un mundo doloroso si quieres abarcar todo, al menos si es en los viniles porque no alcanza el dinero o al menos, en mi pobreza no ha alcanzado y entonces me dedico a los 70. Entonces por ende sí tienes que hacer un esfuerzo súper mayor, ¿no? porque tampoco son baratos los viniles, ¿te vas a buscarle? ¿te vas a rascarle? ¿te vas por internet? ¿cuál es tu búsqueda? Bueno, regularmente la primera vez que compré los discos fue igual muy fortuito, yo compré discos sin siquiera tener tornas, ni siquiera donde tener que tocarlas, este, yo ya coleccionaba discos de CD y casualmente en internet encontré un, era una chava y no, ni siquiera me acuerdo de su nombre y nunca la he vuelto a ver, pero ella me dijo venda una colección, eran alrededor de 12 discos entre 45 y LP, si ella coleccionaba roots y me dijo es que yo ya me voy a mudar y ya no quiero coleccionar, ella no era selectora ni nada, simplemente le apasionaba la música y la coleccionaba y de ahí fue que la compré y después dije bueno y ahora qué chingados hago con esto porque tengo los viniles pero no tengo donde tocarlos y de ahí pues tú vas conociendo en el mismo ámbito porque pues llevo muchos años yendo, no selectoreando, llevo muy poquito pero pero yendo a los regues llevo muchos muchos años yendo a los regues y entonces pues ahí ya sabes quién vende pero pues obviamente a ti no te interesa porque pues en ese momento te dicen alguien vende viniles, ok está bien pero pues si tu coleccionada CD no era importante pero si sabes quién los vende y quién es, entonces pues si tengo saludos a Music City Discos, a Deco, Sound y a muchos este dealers de viniles que son los que siempre nos andan surtiendo y pues en eBay, Amazon y hasta varios carnalitos que no se dedican sólo a vender viniles sino que a veces es por una necesidad de venderlos y pues ellos se los compro. Perfecto, perfecto mi Roberto Veloz, tus proyectos a futuro que tienes planeado como persona, como selector, como en el ámbito del reggae, de la escena del reggae, ¿cuáles son tus aspiraciones? Bueno creo que la primera vez que yo entré a tocar aquí, bueno yo empecé a tocar cuando empecé con los, bueno yo ya empecé, había puesto algunas veces música con mis otros hermanitos del Mystic pero nunca me dediqué como tal a yo quiero tocar porque me gustaba creo que más la fiesta o más estar abajo o no tenía broncas, cuando me empiezo a dedicar y que digo yo quiero tocar, como no conozco a mis carnales de Mystic Revelation y pues fue gracioso porque yo según iba a ir a tocar a otro lado y llego tarde con mis CDs y pues ya no toqué, entonces me voy a Estudio One, dije bueno pues si ya no toqué pues me voy a ir para allá, voy a tomar unas cervezas y en eso me encuentra mi carnalito de Victoria que está aquí y le digo oye traigo unos CDs, ya se estaba acabando la fiesta, ya había poca gente, dije si huele y si se puede me gustaría poner unas canciones, entonces más bien mi afán de tocar fue de, no sé si sea para todos pero para mí siempre el afán de tocar, es quiero escuchar la música que a mí me gusta y que a veces no la ponen, obviamente yo pongo muchas canciones que sí ponen pero hay canciones que no ponen y que yo las quiero escuchar perfecto pues bueno muchísimas gracias fue delicioso escucharte y tu historia tu proyección tú me inspiras también porque híjole no no inventes el agarrar tú solito y decir tíngale no yo me lo aviento no tengo no tengo que tocarlo pero yo me lo aviento eso dices wow no yo no tengo tampoco nada así como para poder apoyarme mi celular se se madreó dije de menos el celular no bueno ya este muchísimas gracias es seguimos cuando gusten aquí seguimos en casa seguimos con nuestro querido nk en sesión gracias roberto veloz gracias a ustedes por la invitación y los dejo con mi carnal bravo bravo disculpenme perdón perdón redes sociales hermanito por favor donde te encontramos así como soy tan simple que ni siquiera tengo un nombre de dj pues igual me encuentran en el facebook como roberto veloz para todo encuentran así y con con la página que tenemos de water zone para los eventos también nosotros los compartimos bueno este este el viernes que sigue el viernes 22 vamos a estar en el chelos bar se encuentran entre metro peñón y y el atao sobre la zaragoza el 30 de abril vamos a estar en la fiesta de diles for fun eso pues ahí chequenlo porque van a ver va a haber cuatro son systems alrededor de 24 djs y pues va a ser todo un día de todo un día de música entre root stop y de todos los géneros y pues el lugar cuenta con alberca y pues si pueden pues cáiganle y todo pero lo más importante es que todos los sábados todos 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 los sábados estamos en la warrior house en frente de el mexibús maravillas y seleccionamos mis cuatro carnales y a veces otros carnalitos que no van tan seguido pero siempre estamos todos los warriors sistanis victorio el señor del dop y eneca mx gracias quédense con nosotros vámonos a un cortecito nos vemos y